El asedio a la embajada de Venezuela en Washington marca un precedente sobre la convención de Viena. Cuando se apuntan las armas sobre la vergüenza, cuando ese odio desegarra la piel de la bondad, cuando se invaden el agua, la luz y las puertas, es cuando surge del alma la voz de la paz. Adriana, cuatro son el mundo, Adriana, cuatro son el sol, Adriana. Adriana, de lo más profundo, Adriana, cuatro son el amor. Cuando la vida no entiende de retos ocultos, cuando no tienen cabida las hordas del mal, surgen mujeres y hombres de sueños fecundos, nobles de un pueblo que abraza con fuerza la paz. Adriana, cuatro son el mundo, Adriana, cuatro son el sol, Adriana, de lo más profundo. Adriana, cuatro son el mundo, Adriana, cuatro son el amor. Adriana, cuatro son el mundo, Adriana, cuatro son el mundo, Adriana, cuatro son el amor. Lo más profundo, Adriana, cuatro son el amor. ¿Vale,方, Adriana, cuatro son el amor? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.